Estos son los escándalos que protagonizó Rodolfo Hernández. Tras sufrir un cárcel terminal que lo aquejaba desde hace más de seis meses. Hernández, quien era conocido como el ingeniero, tuvo una carrera política convulsa. Se desempeñó como concejal de Piedecuesta Santander. Posteriormente fue alcalde de Ucarmanga y al final fue candidato a la presidencia, en la que logró llegar a la segunda vuelta para enfrentarse con Gustavo Petro. En junio pasado, Hernández fue declarado culpable por su participación en el escándalo de corrupción relacionado con Vitalogic. Se determinó que incurren intereses indebidos en la adjudicación de contratos, lo que le valió una condena de 64 meses de prisión. ¿Qué es el caso Vitalogic? El caso de corrupción por el que Hernández fue condenado ocurrió durante una reunión en la que se discutió la posible adjudicación de un contrato de consultoría por 344 millones de pesos a Jorge Hernán Alarcón, ingeniero químico. La Procuraduría alegó que Hernández fue investigador de este plan para beneficiar a su hijo, Luis Carlos Hernández Oliveros, a través de la empresa Vitalogic. El objetivo era obtener el contrato para la construcción de una planta de transformación de residuos sólidos en energía, a pesar de que Bucaramanga no contaba con el espacio adecuado para ese proyecto. No sabía dónde quedaba el bichado. El candidato presidencial también recibió críticas en redes sociales por no saber dónde quedaba el departamento del bichado. El incómodo momento ocurrió cuando un ciudadano de El Morichal le pidió un saludo al candidato para los habitantes del bichado. Para el bichado, para el bichado. Para el bichado, ¿eso qué? El departamento del bichado. ¿Y cuál es la capital? Por inocida. ¿Pero cuál es la capital? Puerto Carreño. Ah, bueno. Para Puerto Carreño, en El Bichada, un saludo muy especial. El cachetado en Alconcejal. Uno de los escándalos más recordados de Hernández fue una cachetada que le dio al concejal John Jairo Claro en su oficina en el 2018. El concejal acusaba a Hernández de corrupción y le instaba a generar un cambio en la ciudad. Hernández, visiblemente alterado, decidió abandonar la sala porque no le permitían hablar. En un momento de la discusión se dirijo al concejal y le dijo que era un sinvergüenza, que se hizo elegir diciendo mentiras mientras señalaba constantemente al concejal. Así se vivió la acalorada discusión. Para decir más noticias, suscríbase gratuitamente a nuestro canal de YouTube y visite Publimetro.co. ¡Gracias!